...de ti, el alma se muere con ti, un pito a tu alma. El sol sin agua no es sol, el mar sin agua no es mar. El sol sin agua no es sol, el mar sin agua no es sol, el mar sin agua no es sol. El Valentino Suárez, pero es de los viejísimos, pero es el que todo el mundo deseaba venir.